El capítulo 10 es un capítulo importante en lo que tiene que ver con la relación de nuestro gráfico o nuestra ilustración del árbol del arrepentimiento. Y es precisamente porque hablar del fruto del arrepentimiento, como lleva por título este capítulo, tiene que ver con una expresión bíblica. La Biblia nos habla del fruto del arrepentimiento o de las obras que son producto del arrepentimiento. Así que esto no es un tema nuevo y no es difícil conectarlo con la ilustración. El Nuevo Testamento nos enseña dos formas en las que nosotros podemos pensar de este fruto del arrepentimiento. En primer lugar, todas las veces que se usa la expresión obras dignas de arrepentimiento, como lo encontramos en Mateo 3.8 o en Lucas 3.8 o en Hechos 26.20, donde se nos habla de hacer obras dignas de arrepentimiento. Eso implica que hablando bíblicamente, el concepto de arrepentirse no es una idea simplemente de algo que digo o de algo que manifiesto con mis labios, sino de algo que tiene que ser evidenciado, visto, probado externamente a través de mis obras. Aquel que se arrepiente debe hacer obras dignas de arrepentimiento. No puedo ver tu alma y como el arrepentimiento es un asunto interno y del corazón, la única forma que puedo hacer es ver tus obras que evidencien lo que hay dentro de ti. Por eso, obras dignas de arrepentimiento. Pero la segunda forma en la que el Nuevo Testamento nos ayuda a pensar en esto del fruto del arrepentimiento o de las obras que manifiestan el arrepentimiento, es en una de las tres palabras que hablan de arrepentimiento en griego en el Nuevo Testamento. Quiero recordarte a manera de resumen estas otras dos palabras que también hemos usado ya. Cuando nosotros hablamos de la raíz, hablamos de la idea de arrepentimiento o la palabra que evoca tristeza o dolor. Y habíamos dicho que el arrepentimiento parte de su raíz, es una percepción del pecado. Arrepentimiento es tristeza, pero también, en segundo lugar, arrepentimiento es un cambio de mente. Y usamos esa palabra o la idea de esa palabra cuando hablamos de el tronco y las ramas, hablando de la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento, aunque puede verse, no es esencialmente fruto externo, sino el cambio de una actitud interna. Por lo tanto, cuando hablamos de este cambio de mente, hablamos de la esencia del arrepentimiento. Pero también hay una tercera palabra, y esa es la que vamos a utilizar, y la que este capítulo trata, cuando habla de la idea de volverse o regresar. Arrepentimiento en la Biblia también es regresar, convertirse, volverse de donde uno iba en la dirección opuesta. Eso nosotros podemos mirarlo, por ejemplo, en diferentes textos, como Hechos 26, 20, donde se nos dice que ellos debían arrepentirse y volverse a Dios. ¿Notas? La idea de arrepentimiento y volver, el hecho de ir en una dirección y cambiar de dirección, es la idea de un cambio en tu conducta, un cambio en tu voluntad, un cambio en las cosas que haces externamente. También podemos verlo en Hechos 3, 19, donde se dice arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos es una palabra que tiene que ver con dar la vuelta, volverse de donde uno va. Así que arrepentimiento está conectado con el hecho de cambiar de dirección, regresar, convertirse. En Lucas 17, 4, se habla de nuestra actitud hacia el perdón, hacia nuestros hermanos. Si ese hermano peca contra ti siete veces, pero se vuelve a ti y te dice, perdóname o me arrepiento, perdónalo. Nota, si ese hombre se arrepiente y se vuelve a ti. Ahí está la idea de arrepentirse y volver como algo que está conectado. Pero finalmente, uno de los textos más claros sobre este punto es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que el autor lo cita en dos ocasiones en este capítulo. En ese texto, Pablo reconoce cómo ellos, estos tesalonicenses, se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nota la dirección, vosotros os habéis convertido de los ídolos a Dios. Esa es la expresión de arrepentimiento. Ustedes se arrepintieron y la muestra de que se arrepintieron es que dejaron de servir a los ídolos falsos y vinieron a adorar y a servir al Dios único, al Dios vivo y verdadero. Es por eso que cuando consideramos el significado de este sentido de arrepentimiento o esta idea que evoca arrepentimiento, tiene que ver con volver, con regresar. Todo cambio de mente debe ser seguido por un cambio de nuestra voluntad y nuestra dirección espiritual. Si alguien realmente se ha arrepentido en el sentido de cambiar su mente, cambiar la inclinación que hay internamente, cambiar esa actitud interna, inevitablemente eso trae como resultado la expresión externa de ese arrepentimiento. El arrepentimiento no es completo cuando uno dice, ah, hubo un cambio interno. Es que todo cambio interno debe tener una manifestación externa. Es imposible que no sea así. Es por eso que el arrepentimiento tiene que ser visto en todo este espectro de diferentes significados. Es tristeza porque es percibir lo que estoy haciendo, lo que soy en mi pecado. Pero es también un cambio de mente porque es una transformación en mí, un cambio de quién pienso que es Dios o la justicia o Cristo. Pero también es un cambio en mi conducta porque resultado de esa tristeza, resultado de ese cambio en mi mente, yo cambio la dirección de mi vida. Y esa es la idea del fruto del arrepentimiento. Así que arrepentimiento es mucho más que entendimiento. Arrepentimiento es un cambio de voluntad. Es volverse de los ídolos hacia el Dios verdadero. Es cambiar la dirección de a dónde nosotros vamos. Pero también quisiera hacer una aclaración muy importante que se hace en este capítulo. Y eso es que cuando hablamos del fruto del arrepentimiento, no estamos hablando de algo que es perfecto, pero sí estamos hablando de algo que es real. ¿Sabes lo que eso significa? Que la dirección básica y general de aquel que se ha arrepentido cambia totalmente. No es perfecto, sigue tropezándose, sigue cayendo, pero la dirección que ahora lleva es completamente diferente. El autor utiliza una excelente ilustración al hablar del río Mississippi en los Estados Unidos. Ese río corre de norte a sur, pero él dice en medio de esa corriente natural que lleva, hay otras desviaciones que tiene que van a veces de oeste a este o de este a oeste. Simplemente salen hacia los lados como ramificaciones. Pero cuando tú lo ves en el mapa, la dirección del río es evidente, es hacia el sur. Aunque tenga diferentes ramificaciones, su dirección es hacia el sur. En la vida cristiana, nosotros no podemos pensar que hay perfeccionismo en la forma de vivir. Ningún cristiano es perfecto. Nadie puede asegurar ahora que me he arrepentido, yo ya no peco. Nadie puede afirmar eso. Pero aquel que se ha arrepentido ya no ama el pecado. Ya no lo busca con esa desesperación, con ese deseo esclavo que teníamos cuando estábamos en nuestros pecados. Ahora lo buscamos, simplemente lo rechazamos y buscamos la gloria de Cristo. Y aunque a veces volvemos al pecado y caemos en pecado, nuestra tendencia es volver al Señor, arrepentirnos y volver a estar en comunión con Él. El arrepentimiento debe ser evidenciado a través de frutos dignos de ese arrepentimiento. No quisiera cerrar este video sin llevarte a pensar en tres reflexiones importantes que deben ser traídas a nuestra mente el día de hoy. Y quiero apuntarlas a diferentes cosas. Quiero hacer una reflexión con respecto a la predicación. ¿Cómo entender esto afecta nuestra forma de predicar el Evangelio? Quiero también aplicarlo a lo que tiene que ver con nuestra iglesia local. ¿Cómo entender esto afecta nuestra participación en la iglesia local? Pero también quiero apuntarlo hacia la vida personal. ¿Y cómo entender esto afecta tu vida y la mía en el sentido más íntimo y más profundo? En primer lugar, ¿cómo afecta entender esto que hemos dicho sobre el fruto del arrepentimiento, nuestra forma de predicar el Evangelio? Bueno, afecta en el sentido de que nosotros ahora entendemos que la certeza de nuestro arrepentimiento, la certeza del arrepentimiento de aquel que le estamos predicando, no está basada en evidencia otra extra bíblica o fuera de lo que Dios enseña. Hay que tener muchísimo cuidado, amados hermanos, de que cuando nosotros prediquemos, prediquemos, demos la idea en la mente del que nos está escuchando, de que la evidencia que Él da para mostrar que el salvo es una oración. Y vuelvo a repetir, todos deben clamar a Dios por perdón. Es la única forma de ser perdonados. Pero estoy hablando de la oración del pecador, una oración extendida que quizás todos nosotros de alguna manera la hemos hecho o lo hemos practicado por muchos años. Solo yo quiero llevarte a pensar, sin criticar el método directamente, quiero llevarte a pensar por qué no deberíamos hacerlo. Cuando tú haces una oración del pecador, y entonces a esa persona tú le preguntas, ¿quieres recibir a Cristo? Él te dice sí. Y entonces tú le dices, repite esta oración o dilo con tus propias palabras. Y mientras Él ora, siempre va a ver la tendencia pecaminosa de querer enfocar la evidencia de nuestra salvación en nuestra oración de arrepentimiento. Nota, si alguna vez tú creciste en este contexto como yo, muchas veces, estoy seguro, luchaste con tu seguridad de salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Será que verdaderamente me arrepentí? Y la forma en la como a veces nos orientaban con respecto a este tema es, bueno, ven acá, ¿tú recuerdas el día que oraste? La verdad es que no me acuerdo muy bien. Mira, no importa si no te acuerdas las palabras, pero ¿te acuerdas que lo hiciste? ¿Te acuerdas que estuviste delante de la presencia de Dios y se lo pediste? Sí, sí, me acuerdo. Entonces, no dudes, tú eres salvo. Tú has pedido perdón y entonces el Señor te ha salvado. La certeza de la seguridad de la salvación de alguien está basada en una oración. Yo sé que esa no fue la intención. Yo sé que eso no es lo que pretendemos hacer a través de eso. Pero lastimosamente, eso es lo que termina siendo en nuestra propia mente. Y lo sabemos bien, porque eso es lo que nos ha sucedido a ti y a mí. Hacer una oración para evidenciar la salvación o para ver que alguien ha aceptado el mensaje es quitar el concepto bíblico del fruto del arrepentimiento. Nosotros no debemos llevar a las personas a confiar en que su salvación está basada en una oración que hicieron en tal día, con tal sinceridad, sino que debemos guiar siempre a las personas a evaluar el fruto de su arrepentimiento. Lo único que muestra si eres un árbol que está dando fruto es que tengas fruto. Lo único que muestra que eres un árbol del buen árbol donde ha crecido la semilla que es el Evangelio es que tú puedas mirar ese árbol y ver fruto. Si no lo hay, no importa cuántas oraciones hiciste, no importa cuántas veces cerraste tus ojos y le pediste al Señor, no importa. Si no hay fruto que muestre tu arrepentimiento, si no hay fruto que evidencie que has nacido de nuevo, entonces no eres un creyente. Si nosotros predicáramos el Evangelio de esa manera, de manera práctica, sería algo como esto. Después de predicarle la ley y mostrarle su pecado, después de mostrarle la gracia y mostrarle a Cristo, entonces yo llamo a esa persona a creer y arrepentirse y esa persona me dice, yo quiero creer. Entonces nosotros debemos animarlo y decir, entonces cree con todo tu corazón, arrepiéntete con toda tu alma y si tú lo haces verdaderamente, el Señor cumplirá su promesa de salvarte. Pero quiero advertirte esto, no es porque tú estés emocionado ahora, no es porque realmente tú quieras con todas tus fuerzas hacerlo hoy, el que verdaderamente ha creído y se ha arrepentido, comienza a evidenciar fruto en su vida. Si tú no ves ese fruto en tu vida, si tú no anhelas buscar más al Señor después de ahora, si tú no anhelas crecer y buscar la santidad, tienes que saber, tú no has creído. Creer no tiene que ver con cuánta alegría o con cuánto entusiasmo tú quieras recibir esto, sino con el hecho de que se evidencia el fruto de que eres un buen árbol. Esa forma de predicar es confrontativa. Esa forma de predicar hace que las personas no descansen en que tú se lo predicaste o porque el pastor me dijo que soy salvo, soy salvo, sino que eso descansa en un asunto completamente conectado con la realidad del arrepentimiento bíblico y del fruto que la Biblia nos manda a buscar. En segundo lugar, quisiera hablarte con respecto a la aplicación en la iglesia local. ¿Cómo afecta tu participación en la iglesia local el entender esto del fruto del arrepentimiento? Bueno, la Biblia nos enseña que es necesario en toda iglesia local tener que presentar la bendita doctrina de la disciplina eclesiástica. Y déjame simplemente hablártelo porque recuerda lo que hablamos en algunos videos anteriores. Es necesario entender la doctrina para que nuestra mente sea más precisa al momento de predicar. En la iglesia local o quienes forman parte de la iglesia local deben ser personas que han creído en el Señor, que se han arrepentido y que en su fruto es evidente y entonces son recibidos en la membresía. Ahora, dentro de la membresía de una iglesia local deberían estar todos aquellos que son parte de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la meta de todo pastor, la meta de toda iglesia es que cada día esa parte visible, imperfecta de la iglesia invisible, perfecta de Cristo se parezca lo más posible. Es por eso que los miembros de esta iglesia de Cristo deben ser los miembros de esta iglesia. Así que, cuando alguien comienza a vivir de una forma en la que no muestra verdadero arrepentimiento, cuando uno comienza a vivir de una forma en la que no se arrepiente después de ser confrontado por otros hermanos, la Biblia nos manda a tener que exhortarlo y llamarlo a arrepentimiento y si no lo hace, esa persona tiene que ser quitada de nuestra membresía. Ahora, ¿por qué? Porque quien no se arrepiente de sus pecados es porque nunca se ha arrepentido verdaderamente. Porque quien no se arrepiente no tiene fruto que evidencie su verdadero arrepentimiento para salvación. Por lo tanto, en la iglesia se debe practicar la disciplina eclesiástica también como una forma de entender esta doctrina. Si hay personas que se congregan con nosotros pero que viven en pecado, que no muestran su arrepentimiento y nosotros seguimos tratando ese tema sin ningún problema, sin ninguna diferencia, no hay ningún llamado de atención, estamos pervirtiendo el entendimiento del fruto del arrepentimiento. La iglesia no es perfecta y basta decir que con que estés tú o que estés yo es suficiente para que no sea perfecta. Sin embargo, la iglesia debe tener una dirección de buscar la santidad y por eso todo aquel que es parte, miembro de la iglesia debe entender que su salvación es evidenciada a través del fruto de su arrepentimiento. Oh, amados pastores que están viendo este video, quiero animarlos. No es agradable en primera instancia la disciplina, pero qué necesaria es que nunca seamos culpables de que personas sentadas en las primeras sillas de nuestra iglesia escuchando cada día nuestros sermones se vayan al infierno porque no aplicamos verdaderamente lo que significa esta doctrina del fruto del arrepentimiento. Pero en último lugar, de manera personal, cómo afecta esto mi vida o la tuya el entender esto del fruto del arrepentimiento. Bueno, esto nos ayuda a encontrar un equilibrio en la perseverancia. Todos los creyentes somos ordenados a tener que perseverar en nuestra fe. ¿Sabes? Cuando uno no entiende este asunto del fruto del arrepentimiento, uno llega a sobreentender su salvación. Es que yo ya hice la oración, es que yo he creído, es que yo tengo tantos años aquí, es que yo soy el pastor de la iglesia. Pero la verdad es que cuando uno comienza a tomar esta disciplina dada por el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 13, pruébese cada uno si está en la fe. Cada vez que tomamos la cena, tenemos que probarnos a nosotros mismos. Cada vez que tienes que mirar el fruto de tu árbol de arrepentimiento. Es una forma que le hace bien a tu equilibrio en esta perseverancia. Cuando tú das por sentado, yo soy un creyente y yo voy a perseverar hasta el fin, lo más probable es que estés completamente ciego y que esta jactancia simplemente te lleve a estar engañándote a ti mismo. No quiero decir con esto de que no haya una verdadera seguridad de salvación. La hay y la encontramos en la escritura. El Espíritu nos trae esa certeza de que somos sus hijos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad tener que perseverar y esforzarnos tratando de dar siempre fruto digno del arrepentimiento que profesamos con nuestros labios. Si vivimos así, si somos conscientes de la necesidad de perseverar, no porque por obrar Dios nos vaya a salvar, sería una locura creer eso, sino porque a través de perseverar evidenciamos el fruto que hay en este árbol de nuestra vida. Amados hermanos, anhelo que estas reflexiones puedan servir para que cada vez que pensemos en este árbol del arrepentimiento y especialmente en el fruto, podamos ver su conexión en nuestra predicación del Evangelio, en nuestra vida como iglesia y en nuestra perseverancia personal. Amados hermanos, Amados hermanos, Amados hermanos, Amados hermanos,